Bienvenidos una vez más a su Agenda UCR. Mi nombre es Tatiana Carmona y les contaré acerca de las actividades que se desarrollarán la próxima semana aquí en la Universidad de Costa Rica. Por ejemplo, el próximo miércoles 12 de noviembre se llevará a cabo en el Campus Rodrigo Facio la Feria Nacional Científica, donde estudiantes de distintos colegios del país presentarán sus proyectos en innovación y tecnología. Si usted desea conocer más información sobre este proyecto, puede visitar la página www.feriacientifica.ucr.ac.ucr.es Asimismo, les contamos que el próximo viernes 14 de noviembre se llevará a cabo la celebración del Día de la Persona Jubilada de la UCR. Si está interesado en asistir a esta actividad, puede adquirir las entradas en la oficina del programa institucional para la persona adulta mayor Piam. Puede conseguir más información al 25 11 15 00. Por último, los invitamos a la presentación de la obra de construcción por parte de la danza universitaria. Usted puede adquirir las entradas en 4.000 y 3.000 colones para estudiantes y adultos mayores. Se llevará a cabo el viernes 14 y sábado 15 de noviembre a las 8 de la noche y el próximo domingo 16 de noviembre a las 6 de la tarde. Gracias por acompañarnos en su sección Agenda UCR. Lo invitamos a participar de todas las actividades que tiene para usted la Universidad de Costa Rica.